Ya lo ves, no valió la pena de enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos mil cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero perderte, que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de estos El amor no merece castigo, al amor es preciso mi mano Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte, no hay más que hablar Ya lo ves, no valió la pena de enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero perderte, que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de estos, se nos mala El amor no merece castigo, al amor es preciso mi mano Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo, y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Llega un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar Llega un beso, abrázame fuerte, y no hay más que hablar